De acuerdo a donde empecé, no olvidaré mis raíces La vida nos hizo fuerte, problemas en el pasado No sé ni pa' dónde voy, pero cuido mi presente Voy en contra de la corriente, no saben lo que se siente Y tienen que hablar de mí, porque en esta sociedad duele que sea diferente Pero la gente no entiende que es que pa' tocar el cielo Hay que aprender de caída y levantarse de nuevo Si estamos hoy abajo es pa' apreciar bien el suelo Y pillar carrerillas antes de alzar el vuelo Toca empezar de cero, que pa' tocar el cielo Saco fuerza y me levanto de nuevo Si estamos hoy abajo es pa' apreciar bien el suelo Y pillar carrerillas antes de alzar el vuelo Toca empezar de cero Y si me quedo sin voz Recuerda que todo esto lo hice con el corazón Y serán mis latidos los que canten como yo La forma de mi alma plasma dan un altavoz Poniéndole el corazón Y esto lo hago por mi abuela Desde que empecé no falla un tema Le escribo y lloro a la luna llena Pa' ver si resuelve mis problemas Y me salva ya de esta condena Pero donde empecé Olvidaré mis raíces El daño me hizo caer Pero he aprendido a querer A base de cicatrices No saben cómo se siente Y tienen que hablar de mí Porque en esta sociedad Duele que sea diferente Pero la gente no entiende Que pa' tocar el cielo Hay que aprender de caída Y levantarse de nuevo Si estamos hoy abajo es pa' apreciar bien el suelo Y pillar carrerillas antes de alzar el vuelo Toca empezar de cero Que pa' tocar el cielo Saco fuerza y me levanto de nuevo Si estamos hoy abajo es pa' apreciar bien el suelo Y pillar carrerillas antes de alzar el vuelo Toca empezar de cero Yo donde crecí de los tiempos del parque Todos los días que he sufrido con mirar pa'lante De las veces que aprendí yo solo a valorarme Esto lo hago por mi y no le debo nada a nadie Que se lo que valgo y ni en Dios me refugio Si tengo que desahogarme me bajo pa'l estudio Como novio las visitas en cada tema triunfo Y si mañana me pego Volveré al mismo estudio No te veo No te veo Una tut育ita No te veo V直 matte No te veo Gracias por ver el video.